Buenos días desde el albergue de Oporto, está hasta los topes, son las 4 y 20 y voy a salir de Oporto lo más pronto posible para evitar el ruido del tráfico. Son las 5 menos cuarto, voy de amarillo por delante y por detrás. Al lío. Todos los peregrinos van a optar por el camino de la costa o el camino central, pero yo voy a ir a Braga. Es un camino menos marcado, no va a haber nadie. Y en Braga pienso hacer el camino de Lleira, que lleva directamente a Santiago por la montaña. Qué gusto salir en silencio de una gran ciudad. Quiero agradecer esa visita tan encantadora de Sofía y Pedro, que vinieron desde Balongo expresamente para invitarme a una francesinha que estaba muy buena. Pasamos un rato magnífico. Y bueno, es que la gente de Portugal es muy maja y ellos peregrinos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, pareja. Qué buena noticia. Una flecha amarilla. Ya es la tercera que veo. Aquí con el cambio de hora el sol sale a las 6 y son casi a esa hora. Una vez que he visto la primera, ya ahora no paro de ver flechas. Hay muchísimas. Está muy bien marcado. Primera de estas que veo. Camiño portugués central por Braga. Hay dos motivos por los que estoy haciendo esta variante por Braga y el posterior camino de Lleira hasta Santiago. La primera es porque no lo he hecho nunca. Y la segunda es porque el 1 de abril del 2020 tenía comprado el billete de avión a Oporto para hacerlo. Y entonces ha sabido que llegó la pandemia y se acabó. Por lo que tenía esa espinita clavada y me la voy a sacar. Pues no he tenido el ruido del tráfico y ya parece que estoy un poquito en el bosque. Parece que el camino va por ahí, pero hay una flecha ahí y otra flecha ahí. Estamos en verano, pero hace frecete. Aquí está bien claro, saliendo de Oporto, pila nova de Famericao y Braga. Primera pastelería que he visto y me he metido. Qué tranquillitos son los pueblos. Agüita fresca. Ese pueblo grande creo que es Trofa. Qué pasada. Son casi las 11. Ya va siendo hora de almorzar a Belleira. Hace tiempo que no me ponía gorrito. Este bar se llama Apoyo al Peregrino. Hay que entrar. Sí o sí. Difana de Porco. Una debilidad. Otra más. Un muy buen rato aquí en Apoyo al Peregrino. Lo único que son súper optimistas. Le pregunto cuánto me queda a Vilanova de Famericao. Dice 40 minutos. Y miro los kilómetros que dan 11 o 12 kilómetros. O sea, dos horas y media, tres. Lo bueno es que me ha dicho que han pasado dos brasileños, que han madrugado más que yo. Y también se iban a quedar y me ha confirmado que se puede dormir en los bombeiros voluntarios. O sea, que ya lo tengo claro. Hoy duermo en los bombeiros voluntarios, con los brasileños. Una poquita carretera siempre viene bien para apreciar luego el silencio. Un bello puente. Ahí voy. Pedazo de iglesia románica tiene antas. Son las dos en punto y espero poder quedarme aquí. Aquí no ha habido suerte, pero me ha dicho que hay otro bombeiros voluntarios más adelante y que allí sí, que han llamado y tal. Así que voy a buscar a ver dónde me quedo. Las dos y veinte. A ver si tengo más suerte esta vez. Esta es la sala. Aquí hay unos cuantos colchonetes que me voy a poner ahí. Y por ahí andarán las duchas. Y aquí estoy yo. Pues ya estoy duchado. Hoy ha tocado agua fría, pero inmensamente agradecido, por supuesto. Hoy ha tocado agua fría, pero no es una voz fría, pero no es una voz fría, pero no es una voz fría. Aquí hay unos cuantos colchonetes que me voy a poner. Gracias.